Hoy he vuelto a amar nuevamente igual que ayer Sin quererlo yo, llegó el amor al corazón Hoy vuelvo a querer y ahora más fuerte que ayer ¿Qué me esperará de esta ilusión? Ayer amé y sufrí, esa es la verdad Si hoy me dices que no, ya no podría más Si mi pobre corazón no puede soportar Ni una desilusión, ni una más Si te quiero, si bien sabes que te adoro Si en mi vida tú eres todo lo que añoro Cree en mi, mi bien, tan solo una vez Si bien sabes que por ti la vida diera Que sin ti no hay en mi mundo primavera Si dices que sí, ya puedo morir de amor Si me dices que sí, ya puedo morir de amor Si tú me dices que sí Si me dices que sí, ya puedo morir de amor ¿Qué será de esta ilusión? Si te quiero, si bien sabes que te adoro Si en mi vida tú eres todo lo que añoro Cree en mi, mi bien, tan solo una vez Si bien sabes que por ti la vida diera Que sin ti no hay en mi mundo primavera Si dices que sí, ya puedo morir de amor Ya puedo morir de amor Ya puedo morir de amor, de amor Ya puedo morir de amor, de amor ¡Gracias! No, no, no mediaWiu Estoyando igual Y ya puedo morir de amor getition de que me gustase No, no, no. No, 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 no No, no, no. Gracias.